La experiencia que hemos tenido con la población, la visita de prácticamente ya 300 colonias, en las que incluso hemos estado visitando las dos o tres veces, pero aún así 300 colonias ya visitadas. Por otra parte, el haber concretado en este año objetivos que teníamos para los próximos tres años, les menciono el ejemplo de las 37 colonias, yo pensaba que iba a ser un proyecto de tres años, pero gracias a que conseguí recursos federales y tal, se pudo concretar este año. Este año pensaba yo construir, ahora lo programado, lo visualizaba en el primer año de gobierno, cuatro puentes, vamos sobre nueve puentes y empezar probablemente más al mes de diciembre. Yo destacaría la gran obra pública, la gran obra social y la cercanía con la población, que nos está permitiendo, primero que nada, generar un ambiente de cordialidad, un clima de cordialidad con los chihuahuenses y por otra parte, generar la infraestructura necesaria para que Chihuahua siga siendo una ciudad atractiva para la inversión, para que se generen empleos y para que haya más dinero en la mesa de los hogares de los chihuahuenses.